O que no se lavan las patas, hay viejas bien cochinas La otra vez, yo soy de chupar todo, mija O sea Cerveza, tequila Besas las manos, güey Besas todo, cuello, orejas Como torero Orejas y rabo Y me fui hasta las patas, mi amor Mi amor, le dice Pero no, me bien cochina la vieja Traía un chingo de pelucita entre los dedos De los calcetines De todo lo que le saqué de pelusa, terminé con una bufanda esa noche Te doy la pelusa Pero bueno, sigamos con la pelusa Ah, es del pelo Sigamos con ¿Con qué, güey? Con tu programa, perro Hoy soy el co-conductor Ahí decía El co-conductor Pues ojalá sea estándar, porque yo en automático estoy bien puñatas Co-conductor del programa, Kevin Ajá, Mickey Échale ¿Qué sigue? ¡Vámonos! Y bueno, pues seguimos con más del programa de Zona de Esmadre Ahora sí, a ver si seguimos la pauta Échale, échale Dice Terminen lo de los doctores Le hablo a mi compadre No, no es cierto Ey, yo sí quiero saber ¿Qué cosa? Lo de los doctores Todos queríamos saber qué era eso No supimos, nadie Que no seguimos la pauta Oye Señora, bienvenida Oye, ahí está la mamá de Carolina Ey, ey Cálmese Sopilotes, cabrones Realmente sí estoy enamorado de Caro ¿Ya viste a su mamá? Ya la vi Y me sigue gustando más la hija, compadre Que ahí está su mamá, güey Que ahí está su mamá ¿Quieres que hable con la señora? No ¿Puedes, eh? Ey, que hable No sé No sé si tu mamá salga a cuadro Porque mi mamá no sale nunca a cuadro Todo el mundo le manda saludos a mi mamá, ¿verdad? Sí, eso sí No, mira, dejemos No, y si la vieras ahorita No, hombre Con la gira que traigo ahorita Con brincos A mí le completé ¿Qué le completé? Dile el regalo que le di a mi mamá Unas chiches Unas boobies ¿Una operación? Sí, le pagué a mi jefita La casa está empinada, pero La pinche Dijo un vato Con lo que te ganaste en las teclas Te hubieras enjarrado la pared, culero No, no, la jefa es primero Ella quería teclas Teclas para la jefa Le quedaron un bebiendo para el foco bien bonito Nombre de lo que me pierdo Porque es mi mamá ¡Ey! ¡Voy! ¡No, hombre, Kevin! ¡Por favor! Hablando de saborearse La señora que está aquí Le digo No le estoy entendiendo Oigan Me están diciendo por ahí Que hay que mencionar No, no quiero agua Ok Excelente Si no me equivoco Queremos agradecer A nuestros buenos amigos De El Pipiripavo Para que Pues bueno Es